Bienvenidos al Centro Poblado del Área y Anexos, Huancayo, Chilcay, Chuchín, Lapa, Casablanca. Wow, 3.745 metros sobre el nivel del mar. Y todo eso lo logramos con la motazo. Resistente, no se ahoga, ahorra combustible. Un lugar es muy hermoso, tiene unas montañas inmensas, árboles, solo crecen los eucaliptos, los cifreses, entre otros. Este es un, por ejemplo, ahorita estoy en un lugar donde hay rocas volcánicas o rocas nomás, pero no, son raras. Pero lo bonito de esto es a mí que me encantan los cactus suculentes, en realidad todas las plantas. Por eso es que la, el canal pues que puse el nombre, ¿no? Aprendiendo Juntos de Todito. ¿Qué quiere decir eso? Es que les muestro todo lo que hay en mi camino, lo que conozco. Sea plantas, lugares turísticos o paisajes, ¿no? Más rato voy a ir por la parte de allá abajo que hay, me dice que de un lugar que se llama Moya, hay un lugar donde el agua es turquesa o celeste. Es muy hermoso, me voy a acercar, está a 20 minutos de acá, como siempre me movilizo con moto. Pero ahorita estoy en un cerro donde hay señal, porque en esta zona por lo general no hay señal. Pero quisiera mostrarles este hermoso cactus que es oriundo de esta zona. Familiar me imagino yo de unas de las Echinopsis o Echinopsis que se le dice, ¿no? Pero está en plena floreación, está muy bonita, yo sé que se van a enamorar. Ahí está. Qué hermosísima, miren, a ver, las espinas. Creo que las estoy tapando. A ver, ahí. Y por aquí hay muchos de esos cactus, pero es un cactus silvestre. Ahí como pueden ver, la perfección de sus flores y las espinas que tiene. Es muy hermosísima. Lamentablemente es muy espinosa. No podría llevarme para mi zona donde vivo. Yo actualmente vivo, pues, en selva central. La parte de la región Pasco, provincia de Oxapampa, distrito de Villarica. Muchos conocen a Pasco como un cerro de Pasco, que es parte sierra. Incluso es el lugar más alto, ¿no? La altura más alta del Perú. Pero acá en Villarica es ceja de selva. Y el clima es templado. Se adaptará ahí. No sé, voy a tratar de buscar uno pequeño para poder llevármelo. Pero sí, antes de todo, de despedirme quisiera mostrarles estas imponentes montañas. Hay pueblos por el frente. Por abajo está, por ahí abajo, por ese cañón está que pasa el río Mantaro. Y es donde pasa el ferrocarril Aguanca Velica. Aunque creo que ya no funciona ese ferrocarril. A ver, vamos a darnos un tiempito. Vamos a tratar de buscar otra suculenta. O mejor dicho, otro cactus. Para mostrarles que en estas montañas hay muchas. Mira, acá. Hay otra. Pues ya están en manada. Están en manada. Disculpen, disculpen. Están en... Ahí están. No sé si les pueden ver. Hermosísimas. Siempre estoy enamorado de este tipo de plantas suculentas, cactus. Miren, ¿qué preciosas? Ahí están los bebés. Mamá, mamá y bebé. Vamos a buscar otro floreando, a ver. Porque hay más grandes. Yo he podido ver a esta zona. Por ejemplo, yo vengo cada... Una vez al año. Acá es donde vive mi padre. O es donde se forman mis orígenes. Acá es donde nació mi papá, creció. Y cuando se casó con mi mamá, pues, se fueron a buscar un futuro mejor, que es a la parte de la selva. Que es la cosecha del café. Todos los años aquí en la zona, pues, mejor dicho, en la selva. Selva Central, que es una zona altamente productora de café. Venían aquí a las partes de la sierra, a Huancayo. A otros lugares más que están. Andahuayles, otros los grandes cafetaleros. Y iban personal. Y una de esas, mi papá llegó allá y se quedó. Acá pueden ver otra. Está hermosísima. No tengo palabras para describirla. Pero, me quedo con decirla hermosa. Y por ese motivo es que vine acá, ¿no? Después de eso, como ustedes saben, todo lo que pasa en la vida. Mis padres se separaron. Mi papá volvió a su tierra, donde nació. Y yo me quedé en la selva. Ahí crecí y hoy en día tengo familia. Pero estoy... Como les digo, al año trato de venir una vez para verlo. En esta ocasión vine con una moto lineal. Y la moto lo dejé más abajo porque ya no sube por esta carretera. Lo que me gustaría, tal vez, les invito a suscribirse al canal. Para poder mostrarles más de esta zona, ¿no? Yo vivo en Perú, como les digo. Es un lugar muy hermoso, donde tiene costa, sierra y selva. Está muy hermoso. Puros rocas. En esta zona lo que cultivan es papa, alberja, linaza, cebada, ajos. Pero ahorita, en esta época, por ejemplo, que estamos ahorita, estamos en 25 o 24 de julio. Esta época ya es casi de verano. Todo ya son cosechas nomás, ya secaron los productos. Ya no hay más ya para poder sembrar. La época de siembro es en invierno, aprovechando lo que es las lluvias. Acá hay más. Miren, qué hermosísimas. Aquí hay otra. Y ahí hay otra. Wow. Y aquí hay una mamá con sus bebés. Wow. Qué hermosísimo. Por ahí abajo, como les decía que se puede ver, se ve el río Mantaro. Bueno, nuevamente les invito a que se suscriban al canal o le den me gusta, para así poder yo llegar a más personas y compartir esta belleza. Yo les digo, ¿no? Siempre hay que creer. Hay que tener fe. La fe es sinónimo de creencia. Si tú crees algo, lo vas a lograr. Como dice, para crear, hay que creer. Si lo crees, lo creas. Esa frase es que me impactó a mí durante todo el tiempo que empecé a desarrollarme. Que me impulsó a ver de otra manera el mundo, de enfrentar de otra manera las cosas. Antes de eso, digamos, antes de la pandemia, era distinto, para serles muy sincero. Ya haré otro video para contarles, ¿no? Qué cambio ha habido en mí. Esa. Ah. Esa. 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 El Centro Poblado Laria agradece su visita. Chupuro, gestor de la carretera. Chupuro Rumichaca, 1964. Rosy, despídete.